¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a pintar todas estas frutas. Vamos a empezar por el título. Pintamos la F de rojo, la R, ahora la U de naranja, la T de azul, la A de amarillo, la S de violeta. ¡Fabuloso! Ahora vamos a empezar con la manzana. ¡Y voy a hacer magia! Tenemos una manzana de juguete, es roja por fuera. Vamos a pintar esta manzana de rojo también. Pintamos así. ¡Muy bien! Ya tenemos la manzana entera pintada. Ahora vamos a pintar la hojita de color verde. ¡Fabuloso! ¡Muy bien! Ya tenemos la manzanita. Vamos a pintar las cerezas. Son típicas de primavera y verano. Con este lápiz no se nota bien el color. Voy a repasar con rotulador. ¡Fantástico! Así está quedando súper genial. ¡Ah, sí! Ahora pintamos el ramito de la cereza, de donde cuelga del árbol y la hoja. Vamos ahora con la pera. ¡Tachán! Tenemos una pera de juguete y es de color verde clarito. Vamos a pintarla con acuarela. Vamos a pintarla con acuarela. ¡Yupi! Pintamos dentro del dibujo. ¡Fabuloso! Me gusta mucho pintar con acuarelas. ¿Y a ustedes? Vamos con la sandía. Es verde por fuera y por dentro es roja. ¡Mmm! Las sandías son muy típicas de verano y son muy refrescantes. ¡Yupi! Vamos a pintar toda la parte de fuera de color verde. La cáscara de la sandía es bastante dura y hay que cortarla con cuchillo. Y ahora pintamos toda la parte de dentro de color rojo. ¡Yupi! ¡Genial, chicos! Ahora es el turno de las uvas. ¡Y! ¡Tarán! Aquí tenemos unas uvitas. Son de color violeta. Muy bien. Vamos a hacerlas con acuarela. Y vamos a usar el color púrpura. ¡Yupi! Mojamos un poco el pincel en la pintura y vamos pintando por dentro. ¡Mirad qué bien queda! Ahora vamos a pintar la ramita de color marrón y la hojita de color verde. ¡Me encanta! ¡Está quedando súper genial! Ahora es el turno del plátano. ¡Muy bien! Los plátanos tienen mucho potasio. Y salen de los plataneros. Ahora vamos con la piña. ¡Yupi! La piña por fuera es de color amarillo-naranja con un poco de marrón. Por dentro la piña es de color amarillo. Pintamos bien todo con este amarillo mostaza. Y ahora vamos a utilizar el color marrón para pintar por la zona de las líneas. Así le damos un poco de color y tonalidades a la piña. Me gusta mucho la piña. Tiene un sabor dulce y ácido. ¡Está deliciosa! Y es muy típica de zonas tropicales. ¡Mmm! Ahora vamos con las hojas. Vamos a pintarlas con dos tonos de verde. ¡Yupi! La piña queda muy rica en las ensaladas en verano. Y también en la pizza. ¡Fabulosa! Vamos ahora con la naranja. ¡Tarán! Mirad, por dentro también es naranja. Pero, ¿qué fue antes? ¿La fruta o el color? Pues yo os lo diré. El nombre naranja se empezó a utilizar en la fruta en el siglo XIII. Y al color este, antes se lo llamaba amarillo rojo. Y se empezó a llamar naranja en el siglo XVI. ¡Ya tenemos esta naranja casi completa! ¡Yupi! Ahora vamos a pintar los gajos de dentro. ¡Mmm! ¡Qué delicioso es este cítrico! Es súper rico. Y es muy bueno en invierno. Porque tiene mucha vitamina C. ¡Fantástico! Ya está la naranja pintada de naranja. Y ahora nos queda ponerle las hojitas de color verde. ¡Tenemos la naranja hecha! ¡Vamos con las fresas! ¡Tenemos unas fresas de color rojo! ¡Son deliciosas! Y salen en primavera. Crecen muy cerca de la tierra, no de un árbol. Vamos a pintarlas bien. Y como veis, tienen las semillas por fuera. ¡Yupi! Y ahora es el turno de las hojitas de las fresas. ¡Qué bonitas son! ¡Ya tenemos todas las frutas! ¡Menuda ensalada de frutas vamos a hacer hoy! Espero que os haya gustado mucho este video. Si os ha gustado, dadme un like muy grande. Y dejadme un comentario aquí abajo. ¡Hasta luego! Si te ha gustado este video, suscríbete para ver muchísimos más super divertidos. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!